Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, en Chilpancingo, en Guerrero, habitantes de la zona de riesgo se niegan a dejar sus casas pese a las recomendaciones de las autoridades de protección civil. Mi compañero Ángel Galeana nos tiene toda la información. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, buenas noches nuevamente. Aquí en Chilpancingo, por lo menos seis colonias fueron alertadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres para que fueran desalojadas. Esto por las afectaciones que la tormenta Manuel trajo consigo. Hasta el día de hoy han pasado dos días desde que el gobierno del estado, a través de protección civil, alertó a los pobladores de estas colonias para que evacuaran sus hogares y se refugiaran en algún albergue, por lo menos mientras dura esta temporada de lluvias. Sin embargo, Paco, lo que ha acontecido en estas seis colonias, es una opinión generalizada, es que los habitantes tienen miedo de abandonar sus hogares y esto porque dicen que hay muchos actos de rapiña y no están dispuestos a perder lo que con tantos años han construido. Si te parece, vamos a ver parte de lo que nos dicen los habitantes de estas colonias. Sí hay una sobrecarga de tierra con lodo y saturación de agua. Entendemos que es por la situación de tanta lluvia que trajeron estas emendaciones. La gente no se quiere salir. Hoy por la mañana nos dimos un recorrido por algunas de las colonias que están en zona de riesgo. Vimos a elementos del ejército que se encuentran haciendo recorridos y también levantando un censo para verificar cuántas personas podrían salir, si es que así lo desean, de sus casas y poder refugiarse en algún albergue instalado aquí en la capital del estado. Paco, regresamos contigo al estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tu reporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.